Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial CRM, la nueva herramienta Opisas Bar. Estamos constantemente comprometidos en ofrecer el mejor servicio posible, lo que significa permanecer actualizados y atentos a las necesidades de los profesionales que como usted ha contribuido con su trabajo diario a los resultados que Opisas ha logrado durante 11 años de actividad. Con esto en mente, acabamos de desarrollar una versión completamente renovada en nuestro CRM, ya que es más intuitiva, completa y optimizada debido a la experiencia y retroalimentaciones acumuladas a lo largo del tiempo. En el presente video, vamos a explicar los pasos para que usted pueda realizar su primer acceso a la nueva plataforma CRM y cuáles serán las funciones y características que podrá encontrar en la interfaz. Cuando la nueva plataforma entre en servicio activo, usted recibirá un correo electrónico con un enlace. Por favor, realice un clic al enlace enviado a su correo y a continuación se abrirá una página donde le pedirán que registre su correo electrónico en el campo correspondiente. Luego pulse clic en la parte inferior de la página en el botón enviar. Recibirá instantáneamente un correo de confirmación a la dirección que nos proporcionó al iniciar su colaboración con Opisas. Este correo contiene otro enlace, por favor copiarlo y pegarlo en la URL de una nueva página del navegador. En este punto, usted podrá elegir una contraseña de su elección. El sistema le confirmará que la escriba dos veces para asegurarse de que no está cometiendo ningún error en la elección de la contraseña. Después de confirmar la contraseña, entrará en su cuenta de Opisas.bari y tendrá la opción de guardar sus accesos para que no tenga que escribirlo cada vez que ingrese nuevamente, gracias a la ventana emergente que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que haya iniciado sesión en la plataforma, se encontrará en la pantalla Dashboard con varias opciones y funcionalidades. Usted podrá visualizar sus últimas actividades que realizó en la plataforma, como los registros más recientes, las últimas actualizaciones del proceso de compra de sus clientes, las últimas propiedades que ha vendido o consultado, también podrá consultar el catálogo actualizado de Opisas y los últimos acontecimientos de la compañía. Además, en la parte superior derecha de la pantalla, puede hacer clic en su nombre y podrá revisar y editar sus datos y contactos. Haciendo clic en el ícono Generate Brochure, usted podrá generar folletos personalizados con el logotipo de su empresa. A diferencia del antiguo CRM, la nueva plataforma se distingue entre un lead y un customer. Lo primero es un cliente, registrado, que el segundo, es un cliente que ya ha enviado un formulario de reservación firmado. En la sección del lead, usted podría ver los clientes potenciales que ha registrado con sus contactos, notas y recordatorios. Una mejora importante es que usted puede especificar el nivel de compromiso de un determinado cliente potencial y resalta en qué punto de la negociación se encuentra con el cliente. De esta forma, usted siempre tendrá una visión clara de la situación y podrá configurar recordatorios, notificaciones automáticas para simplificar al máximo la gestión y el seguimiento de la negociación y también garantizar que usted podrá organizar su trabajo y el tiempo de la mejor manera. Para una actualización completa de las nuevas funcionalidades disponibles en esta sección de Opisas, Bari, solicite su sesión privada enviando un correo electrónico a sales.opisas.com. Como era de esperar, cuando Opisas recibe un formulario de reserva registrado y firmado, un cliente potencial se convierte en un cliente con posibilidad de confirmación exitosa. Con el nuevo CRM, usted podrá ver sus clientes y verificar el desarrollo de su proceso de compra, desde la recepción de la tasa de compra hasta el cierre de la negociación. De esta manera, usted siempre encontrará el día con todo el desarrollo y proceso de compra de sus clientes. Por último, en la sección de agentes podrá ver el perfil y los contactos de cualquier colega o subagentes de Opisas. También permite mandar notas y recordatorios para que pueda coordinar mejor su trabajo en equipo, entre colegas de una forma sencilla y directa. Gracias por su atención y no duden en contactarnos para más información.